Hola, bienvenidos, bienvenidas, acá vamos viendo que se van sumando al webinario, muchas gracias por sumarse, está Juan Carlos también, estamos con Poppy y mi nombre es Rosario, esperando que se sumen todos, ya hay casi 60 personas sumadas, vamos a esperar unos minutitos, si quieren ir contándonos de dónde se están sumando, nos vamos leyendo, aguardamos un minutito y arrancamos. Ahí está Laura Piragati, de Manos Abiertas Córdoba, buenísimo, bienvenidos, de Colombia también, Córdoba, Argentina, perdón, aclaro, de Bogotá, Colombia, de Santiago de Chile, qué bueno, uy pasa como muy rápido, hay muchos, genial, de Fundación Real, de Bogotá, Colombia también, de Rosario, Argentina, buenísimo, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, ahora sí, arranquemos. Juan Carlos me va a ayudar a ir pasando las slides. Perfecto, bien, bueno, los recibimos en este ciclo de webinarios de Mercado Libre y Wingu, que también se suma al Impacte, nos va a estar dando como anfitri, como tallerista a Juan Carlos. El ciclo de webinarios estuvo pensado para que como organizaciones repensemos nuestros modelos de sostenibilidad. Como ven ahí, fueron seis webinarios desde junio hasta noviembre, así que este es el cuarto, no se pierdan los otros dos que van a, como los que vamos a terminar el año, porque así le damos como un cierre general. Les vamos a estar enviando la invitación. Bueno, mi nombre es Rosario Virazoro y trabajo coordinando proyectos dentro de Wingu. Ahí tienen mi mail de contacto por si en algún momento necesitan contactarse conmigo o ver a dónde nos podría llegar a derivar o pasarles algún contacto, lo que sea. En Wingu somos una beneficia que potenciamos a las organizaciones a través de la incorporación de tecnología y metodologías innovadoras. Esto es porque, bueno, sabemos las ventajas que la tecnología ofrece a las organizaciones, tenemos las herramientas y el conocimiento para hacerlo, y también sabemos los desafíos que encuentran las organizaciones en el momento de incorporar esta tecnología. Entonces, estos son nuestros tres ejes de trabajo. Tenemos los recursos gratuitos, que son webinarios, talleres y el FITS, que es el Festival de Innovación y Tecnología Social. Tenemos los servicios, implementaciones de CRM o desarrollos web específicos, y proyectos grandes de tecnología cívica, por lo general en alianzas con otras organizaciones. Entonces, dentro de... Este ciclo de webinarios se encuentra dentro de este eje de recursos gratuitos. Mercado Libre nos apoya este ciclo, así que estamos súper contentos de tenerlos con nosotros, y les queremos contar nuevamente este programa que ellos les proponen, que se llama Mercado Libre Solidario. ¿De qué consta? Es la posibilidad de utilizar las herramientas que Mercado Libre ya tiene de una manera preferencial, o sea, con fees menores a los de una persona comercial, a una persona que sí, que vende o una empresa comercial. Entonces, es Mercado Libre, Mercado Pago y Mercado Jobs, como con estas preferencias para ustedes, que son organizaciones sociales. ¿Cómo se adhieren a este programa? Acá en la próxima slide van a tener el mail de contacto, y ellos mismos les van a ir indicando qué papeles tienen que presentar, la documentación esta que dicen en el slide, y bueno, sí o sí tienen que ser una organización no gubernamental, sin fin de lucro, para poder gozar de estos beneficios, ¿sí? Genial. Bueno, y acá les vemos a Juan Carlos Lozano de Bogotá, Colombia, que él se va a presentar un poquito más, pero sos súper bienvenido. Muchas gracias por sumarte. Bueno, no, muchas gracias a ti, a Wingo, a Mercado Libre también, pues por este espacio, y la idea es poder compartir con ustedes algunas ideas, algunas cosas que hemos venido descubriendo a partir de nuestro trabajo en Impactia, soy emprendedor social latinoamericano desde hace siete años, y me encanta lo que hacemos, y sobre todo me encanta tener este tipo de espacios como el que estamos compartiendo con ustedes en el día de hoy. ¿Quiénes somos? Solamente para que ustedes, pues digamos, conozcan un poquito más de dónde venimos. Soy el director y fundador de Impactia. Impactia es una plataforma web, una de las principales en este momento, en este lado del mundo, que lo que hace básicamente es acelerar procesos de acceso a financiación de impacto social para emprendimientos sociales y organizaciones sociales a lo largo y ancho de la América Latina hispanohablante. Un poco lo que nosotros hacemos es que, por un lado, pues nada, tratamos de hacer una búsqueda cotidiana a más de 2,700 oferentes o donantes a nivel global. Lo que hacemos cada vez que ellos sacan una convocatoria o un grant es poderlo identificar, traducir al castellano y lo colgamos, pero además acompañamos toda esa información de herramientas que en esta plataforma les ayudan a ustedes a tener, digamos, una mayor eficiencia y una mayor efectividad a la hora de buscar estos recursos. Y muy especialmente, lo que hacemos es monitorear todos los datos, todos los datos que surgen de la plataforma, todas estas convocatorias, las miles de convocatorias que recogemos, nos ayudan a entender un poco cuáles son las barreras, cuáles son los retos, cuáles son las tendencias que se llevan a cabo en la financiación de proyectos de impacto social en América Latina. Entonces, desde allí es que hemos venido, pues pudiendo monitorear un poco cómo se comporta esta financiación y sacar algunos aprendizajes que vienen y que algunos de ellos son los que queremos compartir con ustedes en el día de hoy. En cuanto a los contenidos, vamos a hablar de cuatro puntos principales. El primero tiene que ver con la actualidad sobre financiación y organizaciones. El segundo tiene que ver sobre la diversificación de los fondos y la importancia de diversificar fondos. Sabemos que ustedes ya han venido trabajando temas relacionados con campañas, con fundraising. Nosotros lo que hemos querido es complementar desde otra mirada de acceso a la financiación lo que ustedes han venido haciendo y hablar un poquito al final de la implementación de este tipo de planes y estrategias. Puse esta frase de Douglas North porque de esto se trata muchísimo de lo que vamos a hablar durante estos minutos que vienen adelante y un poco de lo que nosotros hacemos y es buscar ver cómo generamos un poco más de orden, cómo logramos que sea fácil y amigable el acceso a estos recursos con los aprendizajes que aquí tenemos. ¿Listo? Tenemos un par de preguntas, eso sí, de encuestas. Entonces, la primera de las cuales, pues, por supuesto, es interesante para nosotros saber si algunos de ustedes y cuantos ya conocen de Impactia. Entonces, vamos a publicar en la sección de preguntas y de votaciones si ustedes ya conocen Impactia para que nos ayuden a tener una idea de quiénes de los que están afuera ya saben de nuestro trabajo y lo que venimos haciendo. Listo, muy bien. Ok, qué rico tener tantos de ustedes allá afuera conectados y muchas gracias por estar ahí. Fantástico, listo. Vamos a pasar a una segunda pregunta, ¿sí? Una segunda pregunta y es sobre los grants, las convocatorias, o en algunos países los llaman subvenciones o aplicación a fondos perdidos, los llaman en México. ¿Quiénes de ustedes allá afuera tienen experiencia, alguna vez han aplicado a conseguir estos fondos? Algunos son fondos de cooperación internacional, algunos son fondos, estos grants de fundaciones o de filantropía. ¿Quiénes de ustedes, ahí tienen la pregunta, tienen experiencia con grants en los últimos tres años? Y hay cuatro posibles respuestas que ustedes pueden dar. Y esto nos va a permitir un poco saber de dónde estamos viniendo todos los que estamos participando en este webinar. Muy bien, vamos a dar un par de segundos más para que puedan contestar. Qué bien. Listo, muy bien. Entonces, hemos cerrado y tenemos que la mayoría, el 50 más uno, no ha presentado nunca a un grant. Creo que eso va a ser muy interesante para una aplicación a un grant, a una subvención. ¿Qué entendemos por grants? Y yo creo que esto es importante aclararlo en este momento. Son recursos de donaciones que llevan a cabo, son donaciones institucionales, de gobiernos, de filántropos, a veces de responsabilidad social también, que se entregan a través de un sistema de concurso en donde distintas organizaciones o personas pueden aplicar, generalmente con un proyecto, una propuesta de proyecto, y quien entrega esa donación decide por un sistema, digamos, de meritocracia, o eso es lo que esperamos casi siempre, que decide a quién se le entregan los recursos y quién tiene la posibilidad de implementarlos. ¿Listo? Tenemos que nadie, no han ganado el 11%, han ganado el 23%, que es casi un cuarto de los que estamos aquí y hemos aplicado, pero no han obtenido, a parecer, respuesta, el 15%. ¿Listo? Vamos a avanzar entonces. Y pues un poco lo que quiero conversar con ustedes en el día de hoy tiene que ver con esta pregunta que está enfrente y es si el futuro de los proyectos está en mis manos o no. ¿Y cómo podemos lograr que el futuro de los proyectos, ojalá, sí pueda estar en nuestras manos? Yo creo que cuando se habla generalmente de los grants, muchas personas alrededor del continente tienen la idea de que es una cuestión de suerte un poco, como que ojalá nos salga, ojalá lo podamos lograr, lo presentamos, pero no sabemos. Entonces, lo que queremos es mostrarles cómo podemos comenzar a sobrepasar eso. Esta imagen que tienen ustedes enfrente es un poco un resumen de cómo muchas organizaciones y emprendedores sociales allá afuera, a lo largo y ancho de América Latina, se sienten. Se sienten un poco desorientados, no saben cuáles son los recursos, quiénes los entregan, cómo funciona todo esto. Y pues este pobre hombre, si quisiera darle a la piñata, tendría una gran dificultad. Entonces, ¿cómo lográramos quitarnos esto? Esta segunda imagen. Generalmente, digamos, si yo les pregunto a ustedes qué se imaginan, y esto lo he hecho en algunos ejercicios pasados, ¿qué se imaginan que le va a pasar a este pobre hombre? Pues uno dice, desierto, por más linda que sea la imagen, hay una sola vía, no hay para dónde ir, este pobre hombre va a terminar en manos de los buitres. Esta otra imagen, a pesar de que es gris, de que es difícil, de que parece sombrío el escenario, la verdad es que nos muestra algo que es muy importante. Y es que siempre, por más sombrío que parezca el escenario, hay varias alternativas. Y quiero que de eso es de lo que hablemos hoy, de que siempre van a tener ustedes distintos tipos de alternativas a la hora de buscar, digamos, los recursos para financiar los proyectos. Nuestras causas son tan importantes que no pueden quedar al destino, no pueden ser una cuestión de suerte. Tenemos que apropiarnos de nuestro destino y de garantizar que las organizaciones para las que trabajamos y con las que trabajamos puedan tener los recursos, los medios, no solo para hacer el proyecto, sino para hacer el proyecto en las mejores condiciones. Porque solo así vamos a poder tener el impacto escalable que queremos. Y comencemos solamente por hacer o revisar lo que es este mapa, de este abanico de los mecanismos de financiación. Porque acá podemos comenzar a ver que en realidad sí que hay distintos caminos y distintas posibilidades. Por un lado, lo legendario, por donde comenzaron muchas de las organizaciones, incluso en los años 60 y 70, las cotas de membresía, tenemos los grants de convocatoria, hoy vamos a hablar un poquito más de ello, los recursos de filantropía, específicamente, campañas de donación y fundraising como ustedes lo vienen trabajando, crowdfunding, que es algo más reciente. Y hoy por hoy, aunque no lo vamos a hablar y no lo vamos a tocar, es bueno que ustedes lo tengan en el radar. Hay todo un boom de innovación en torno a la financiación o a mecanismos, nuevos mecanismos de financiación del desarrollo y de la actividad social. Por un lado, están los bonos de impacto social. Se los menciono para que si tienen curiosidad, los tomen nota y después los busquen online. Los bonos sociales o los bonos verdes que están emitiendo distintas entidades financieras y autoridades nacionales. Los emprendimientos de impacto y todo lo que hay alrededor de la inversión de impacto y cómo hay emprendimientos que tienen un impacto social significativo y alrededor de los cuales se puede, digamos, canalizar recursos. Y por último, lo que se llaman las finanzas mixtas en castellano, pero en realidad casi el término generalizado es el blended finance. ¿Y esto qué implica? Y es cómo las finanzas públicas con finanzas privadas se pueden mezclar para generar condiciones de mayor éxito y sostenibilidad en la financiación de megaproyectos. Todos estos son retos hacia adelante. Entonces, ¿cuál es la clave y por qué hablaba yo desde el comienzo de los distintos caminos? Porque es que realmente ahí es donde tenemos que concentrar nuestros esfuerzos. no solo en abrir canales para financiarnos a través de fundraising, a través de crowdfunding, a través de todas las... La clave del éxito está en la diversificación de las fuentes y hay muchísimas fuentes, pero mínimamente nosotros venimos trabajando alrededor de la idea de que sobre todo estas tres tienen que ser... son el primer paso para comenzar a diversificar. La diversificación es clave porque solo a partir de la diversificación es que ustedes no van a depender de una sola condición, sino van a depender solamente de que haya un buen escenario de recaudación de donaciones individuales, no van a depender solamente de que puedan ofrecer servicios a sus asociados o a terceros y no van a depender enteramente del escenario de cooperantes internacionales, cooperantes institucionales en el país de origen o incluso cooperantes privados. La diversificación y este triángulo dorado digamos debe ser algo que los pueda ayudar a ustedes a guiarlos y ojalá en el mejor de los escenarios ese triángulo sea lo más equilátero posible. Vamos a hablar entonces del Grand Racing porque como les decía yo generalmente se entiende que estas convocatorias, estos grants son cuestión de suerte y nosotros creemos que no. O sea, o que de pronto si uno quisiera lo podría comparar con la situación, la misma situación que vive un vendedor de automóviles en cualquier parte del continente. Uno podría decir no, es que es suerte que vengan, entren a su tienda y le compren los automóviles pero la verdad es que no y el mercadeo ha sabido digamos acercarse muchísimo a esa realidad el concepto de los embudos ha ayudado mucho a facilitar y a tener métricas a profesionalizar digamos en el mundo comercial todo lo que tiene que ver con las ventas y entonces ellos dicen bueno, mira, tengo por un lado a ver si se ve mi puntero tengo por un lado un total de posibles clientes ¿sí? De esos total de posibles clientes hay algunos clientes que lograré contactar ¿sí? hay otros clientes que estarán interesados de los que yo contacte y así se va reduciendo el embudo y finalmente hay unos clientes que yo logro atrapar que yo logro enganchar en mi negocio o en mis servicios y que logro venderles eso es lo que hace un vendedor de auto entonces dice bueno, total de posibles clientes toda la población que está digamos en edad y capacidad de comprar un automóvil los clientes contactados pueden ser los que se atreven a ingresar al concesionario de automóviles los clientes interesados son los que hablan y le piden más información al vendedor y de pronto los enganchados ya van a ser los que hacen la compra de la misma manera funciona y es importante que analicemos la manera como podemos acceder a estos grants porque sí que hay un elemento de suerte de por medio pero tenemos que disminuir a la mínima expresión ese elemento de suerte para que podamos realmente tomar control de lo que sucede en cuanto a nuestros ingresos en la medida que logremos tomar mejor control de los procesos de captación de los recursos va a haber muchísima menor incertidumbre en toda nuestra organización vamos a saber con qué contamos y nos vamos a poder dedicar mucho más de una manera más organizada a ejecutar estos recursos este embudo entonces funciona de la siguiente manera por un lado tenemos el total de convocatorias que están allá afuera disponibles que las ofrecen los gobiernos extranjeros que las ofrecen los gobiernos nacionales o locales hay convocatorias que se abren por parte de programas de responsabilidad social y hay otras convocatorias que se abren desde la filantropía entre otras ¿sí? de todas esas convocatorias el segundo nivel tiene que ver con las convocatorias para las cuales tu proyecto y tu organización son elegibles ¿sí? y eso es un porcentaje menor del total ¿cierto? después sigue un tercer nivel y es de esos donde tú eres elegible hay algunas donde eres elegible pero no tan competitivo a la hora de realmente generar una reciprocidad perdón entre lo que busca ese donante lograr y lo que busca tu organización lograr con ese programa y por último habrá un número de aquellas que presentas ¿sí? y de las que presentas un número específico aprobadas no todas las que presentas ya vamos a hablar un poco de estadísticas sobre eso pero no todas las que presentas te van a salir por distintos motivos a pesar de que estén perfectamente presentadas y diseñadas ¿listo? entonces vamos a avanzar y ah bueno esto es importante y es que en cada uno de estos niveles vamos a poder medir cuál es el porcentaje con el tiempo si tenemos más datos si nos conocemos más vamos a poder medir qué porcentaje del total de convocatorias generalmente somos elegibles del total o qué porcentaje de las elegibles son donde podemos presentarnos o qué porcentaje de las que nos presentamos realmente salen aprobadas entonces tiene que ver todo esto con un profundo conocimiento de mi contexto dónde me estoy moviendo yo y también de mis capacidades para ir midiendo esos dos y entender cuál es el mejor momento y qué tengo que hacer yo para tomar control y poder garantizar de alguna manera unos niveles mínimos de recaudación a través de las donaciones tipo grant lo primero entonces vamos a repasar muy rápidamente algunos consejos prácticos y vamos a dejar ojalá un poco más de tiempo también para la interacción con ustedes para que hagan preguntas y demás el primero necesitamos una boca del embudo mucho más grande lo más amplia posible porque entre más amplia sea la boca del embudo más amplias van a ser las bocas de las siguientes secciones que tengo que llevar a cabo ¿sí? ¿esto qué va a implicar? que nosotros no podemos quedarnos simplemente de una manera pasiva esperando a que nos lleguen convocatorias o noticias de otros y que tenemos que encontrar las mejores formas de llegar a esas a esas convocatorias y es ahí donde sobre todo nosotros hemos tratado de facilitar el trabajo para miles de organizaciones ¿por qué? porque acá hay un problema muy grave y es que tenemos los casos de Gabriela y los casos de Leslie por doquier en América Latina es decir todavía tenemos miles de organizaciones que son muy muy buenas en implementar en solucionar problemas reales de tipo social y que no llegan a los recursos ¿sí? y asimismo tenemos en este momento cientos no diría que miles pero cientos de organizaciones donantes que no logran conseguir los proyectos de alto impacto que están buscando para poder realmente tener el impacto que ellos también quieren tener ¿sí? entonces este esta falta de conexión es lo que en algunos sentidos llaman un problema de asimetría de información estos no se están encontrando con ellos y hay un problema digamos de desorden por la cantidad de información y por no poderla encontrar fácilmente entonces de acá un poco lo que nosotros hemos venido trabajando y más adelante los vamos a invitar a que ustedes también puedan hacer uso de esta herramienta es ponerles en un solo lugar todas las convocatorias que están saliendo ¿sí? para que ustedes no se desgasten horas y horas en buscadores tratando de conseguir información y dándose cuenta que era información vieja que era de este año que no lograron llegar a la que era entonces todo lo que hemos venido haciendo es tratar de encontrarles la mayor cantidad de tenerla lo más actualizado posible y sobre todo de darles a ustedes herramientas mediante las cuales ustedes puedan a través de los objetivos de desarrollo sostenible o a través de una palabra clave llegar a la información muy muy rápido ¿listo? también hemos tenido digamos como les decía yo al comienzo un poco la intención de aprovechar todos estos datos para crear generar informes hasta el momento solo lo hemos hecho para Colombia lo vamos a hacer este año para México esperamos en los próximos años hacerlo para Argentina pero este año también vamos a publicar un gran informe que nos da un poco de sentido de cuál es el nivel de acceso a la financiación por parte de las organizaciones sociales en América Latina esto lo estamos haciendo conjuntamente con Cívicus y la idea es poderles avisar a través de distintos canales para que ustedes puedan leer acceder a ese informe y también conocer un poco más de dónde están parados en materia de accesos de montos ¿sí? de quiénes son esos donantes de quiénes son elegibles en la mayoría de estos recursos etcétera 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 porque sin saber en qué escenario estoy es difícil uno también ponerse a soñar ¿listo? segundo segundo punto necesitamos garantizar el mayor nivel de elegibilidad posible ¿sí? en esa segunda rama en ese segundo segmento del embudo de conversión de Grand Racing están las convocatorias para las cuales ustedes son elegibles y hay sobre todo dos formas mediante las cuales ustedes pueden mejorar la cantidad de alternativas que logran poner en esa fase del embudo la primera es mejorar la elegibilidad de ustedes y eso implica temas en los que no voy a profundizar excesivamente en este momento pero que ustedes sé que conocen mucho y es cuáles son sus capacidades organizacionales cuántos proyectos han implementado en el pasado qué tan organizados están tienen sus cuentas en orden tienen suficientes miembros para implementar cosas es decir esto tiene que ver con la capacidad de ustedes de realmente implementar lo que dicen que van a implementar del orden de su organización de las conexiones de su organización los aliados que tienen con quienes se están presentando o no esto les va a ayudar a elevar la elegibilidad siempre va a ser mucho más elegible por ejemplo un proyecto que está propuesto desde tres organizaciones que son similares pero que son aliadas y que pueden tener una mayor capacidad de ejecución a si es solamente desde una entonces y ahorita por ejemplo estamos viendo cada vez más tendencias de que lo que antes eran programas específicamente nacionales de convocatorias para Argentina solamente o para Bolivia solamente o para Colombia solamente cada vez más hay una proliferación de que esos recursos están ampliando en programas regionales para toda América Latina y en esos programas regionales parte de lo que se busca o lo que buscan estos donantes es tener la oportunidad de de apoyar proyectos que tengan impacto en más de un solo país entonces la probabilidad digamos de que un proyecto sea elegible va a aumentar si tienen aliados parecidos a ellos pero que actúan en otros países con un programa parecido en segundo lugar cómo vamos a mejorar digamos la cantidad de convocatorias elegibles a las que podemos acceder es con herramientas de filtro y esa es otra área donde nosotros hemos buscado apoyar a las organizaciones dándoles las herramientas para filtrar fácilmente por temas o por tipo de entidad elegible y demás lo que ustedes puedan acceder tercer paso ¿sí? o tercer nivel de este embudo es conseguir organizarse para lograr el número apropiado de aplicaciones de entregar el número apropiado de aplicaciones para que les salgan las que ustedes necesitan que les salgan como yo les decía anteriormente nunca o muy rara vez si presentan una solamente les va a salir esa una es decir es muy difícil que el 100% de lo que presenten les sea aprobado ¿sí? en América Latina nuestros cálculos y les prometo que no hay datos sobre esto ahorita les voy a mostrar otros sobre otras latitudes pero en América Latina no hay datos sobre esto pero nuestra observación nos lleva a pensar que en América Latina para que te salga un para que te salga un dólar tienes que aplicar a 20 dólares ¿sí? ¿eso qué significa? que si poniéndolo de otra manera que si ustedes tienen un proyecto ya formulado y quieren que ese proyecto reciba la financiación tienen que aplicar entre 15 y 20 proyectos o 20 veces a financiación para ese proyecto entonces necesitamos garantizar identificar y también organizarnos como organización para que podamos aplicar ¿y cuál es la mejor forma de hacerlo? muchas de las organizaciones allá afuera diseñan los proyectos sobre la base de lo que les va llegando en cuanto a convocatorias me llegó una convocatoria que publicaba el gobierno no sé holandés o británico de Estados Unidos o la fundación Ford o la fundación cualquiera y ahí sobre la base de eso entonces nos sentamos y pensamos que podríamos hacer tal cosa y diseñamos el proyecto y lo presentamos ese proceso multiplicado por 20 es un proceso muy desgastante pero además y muy ineficiente pero además ese proceso es un proceso que tiene unos riesgos estratégicos muy fuertes y es que si tú estás todo el tiempo como organización pensando en montar un proyecto más por la sugerencia de un tercero que por tu plan estratégico por lo que tú quieres lograr este año por lo que ustedes quieren impactar al mundo pues comenzamos a tener el riesgo de irnos digamos alejando o desviando de la misión para la cual ustedes fueron creados posiblemente o de los planes que tenían para ese año yo les garantizo sobre la base de lo que hemos venido identificando en cuatro años y medio hemos identificado más de 8 mil millones de dólares esos son muchísimos recursos y les prometo que no estamos identificando todavía la totalidad de los recursos que se ofrecen entonces allá hay recursos de distinto tipo es importante saber es buscar ¿sí? y por eso es muy importante que antes de mejor dicho que no seamos reactivos en este proceso sino que seamos proactivos esta imagen es una imagen de los primeros procesos que se inventaron en el mundo de producción en masa y por qué la puse la puse acá en esta presentación porque un poco guardadas las proporciones es lo que tenemos que buscar hacer para generar eficiencias dentro de sus organizaciones a la hora de aplicar a los recursos entonces ¿esto qué implica? que el primer paso es definir como organización cuál es el perfil del proyecto que yo necesito porque tiene sentido en el marco de mi plan estratégico porque tiene sentido en el marco de los logros que quiero completar porque tiene sentido en el marco de los aliados y las alianzas que tengo diseñado este proyecto lo que tengo es que ponerme a buscar las convocatorias que le sirven a ese proyecto y no formular 20 proyectos distintos sino formular un proyecto que yo pueda ir ajustando a aquellas convocatorias en donde si haya una coherencia una identidad un match apropiado y que nos permita digamos no tener que dedicarle tanto tiempo entonces esto nos puede llevar más bien a que en vez de con todo el mismo trabajo que tal vez me costaría diseñar 10 proyectos para presentarlo en 10 convocatorias distintos yo podría diseñar escoger los 3 perfiles de proyecto que yo necesito para el año y esos 3 perfiles diseñarlos solo estoy diseñando 3 proyectos y a cada uno de esos lo podría estar presentando en 10 o en 20 convocatorias haciéndole los ajustes que los donantes me piden para hacerlo y esto va a llegar a que ustedes de alguna forma u otra también aseguren traer a sus organizaciones lo que sus organizaciones han priorizado como importante para desarrollar durante los años esto ¿qué significa? significa que tenemos que planear muchísimo perdón me estoy devolviendo muchísimo muchísimo más y esto es lo que nos va a permitir es dedicarnos muchísimo más tiempo en darle una mejor calidad a las aplicaciones porque yo les aseguro que la segunda aplicación que ustedes presenten del mismo proyecto va a ser el doble de buena que la primera y la tercera el doble de buena que la segunda y así van a ir mejorando la calidad de las aplicaciones van a ir mejorando la manera como comunican lo que ustedes quieren hacer y simplificando ese mensaje que quieren transmitir ¿puedo agregar algo con Carlos? claro que sí qué bueno esto que contás de empezar por los proyectos y no por el fondo para ver qué es lo que nos está pidiendo parece como o sea tiene todo el sentido del mundo pero a veces en la vorágine del día a día del año perdemos un poco al norte y está buenísimo ese momento de clarificación se está viniendo fin de año y es un lindo momento para pensarse para el año que viene ¿no? y lo que decías esto de cambiar algunas cositas en esos proyectos pero algunos proyectos más core para ser elegible creo que está buenísimo la verdad que me parece súper estratégico y mira que digamos un poco el símil también si lo pasáramos a otros a otros sectores es como creo que nos hemos acostumbrado a que hacemos con lo que hay y así no vamos a lograr la agenda del 2030 y así no vamos a lograr los objetivos con nuestras poblaciones y los grandes retos que tenemos que no son son enormes no son grandes son enormes los retos que tenemos en América Latina y creo que somos una parte del mundo que además está en deuda con producir cambios concretos en la manera como funcionan nuestras sociedades para lograr esos cambios concretos necesitamos pensar al revés y no es vamos a ver con lo que tenemos qué es lo mejor que hacemos sino vamos a asegurar que tenemos los recursos para conseguir esos grandes logros si 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 las empresas funcionaran al revés tal vez por abaco y o de pronto con computadores de cartón y no con la tecnología que hemos que tenemos en este momento entonces creo que hay que hay también un cambio de mentalidad miren en cuanto a lo que les estaba mencionando de tener un número prudente de aplicaciones para antes de aplicaciones de aplicaciones Gracias.